Bueno, y por aquí los encontramos con Marilú y Roxana, con Marilú y Roxana, lo estoy mencionando por su nombre. Aquí están pelándose unas papas, vean, porque yo no sé qué van a preparar ahora, pero que aquí tienen papas, pues tienen papas. Ahorita van a inventar a ver qué van a hacer. Es tan chula, es tan grande, pero hay unas que sí, también pequeñitas. Yo tenía unas pequeñitas, que me decía a mi mami que si me hacía el favor de ella de traerme unos dos dólares de la tienda, y yo le iba a dar el piso a mi mami. Y me dijo ella que ya las trajo de la tienda, porque están muy grandes. Y yo más ratito le voy a decir que muchas gracias por las papas que me trajo. Mentira, yo se las voy a pagar. A ver qué le dice ella. Y yo le voy a decir, mami, muchas gracias por las papas que me trajo. A ver qué le dice. Ahí le va a decir cuánto es. No, hija, ¿cuánto es? Gracias, le voy a decir. Así de que ahí los amigos escritores ya saben que esa es una broma que le voy a hacer a mi mami. Gracias, mami, con los papas que me trajo le voy a decir. Es que esas sí son grandes las que ella compra, porque como para vender. En una tienda muy chiquita, y la verdad, para lo que queremos hacer, Eso no. Nos van a costar. Porque ahorita no les vamos a decir cómo las vamos a preparar, pero ya van a ver. No se tienen que perder los próximos videos, porque ahí van a ver qué nos vamos a preparar. Se parece pato, mami. Miren la perla, la mostosa, la mostola. La mosoriola. Sí, parece pato. Ya es tarde mucho. Iba a hacer algo. Ya me acordó. Sí. Tenía que moler el chelmo. Sí. No va a cenar ahora. Iba a ir al molino. Ajá. Al molino. Pero no va a salir mañana. No. Ajá. Ahí voy a hacer la casa. Un molino. Ah, ¿cómo tiene un molinito? ¿El molino que le quiere comprar el mateo? Ajá. El necio que quiere que la marilu lo venda el molino. Ajá. El marino que ella tiene. Necio. No lo voy a llevar a él. ¿Cómo que fácil fuera a moler en esos? Sí. A Dania le decía, no, ojalá que mi mamá nunca vaya a comprar un molino. Sí. ¿Y por qué? Es que sí cuesta mucho. A mí hasta el pecho me duele. Sí. Yo hago más allá. Ya me imagino. Más cuando el maíz queda crudito. Ajá. Miren, el día de la infierta, hice empanadas. Ajá. Molí una guacanada de plátano. Que quizás me salía a la vez derrasado. No, hombre, el siguiente día me me dolió. Y aunque no sea duro, cuesta, ¿vale? Cuesta, como tanto estar dando vueltas, uno me dolía. Aquí, como los músculos me dolían. Ay, no, yo sentía. Ayer todavía hoy me dolió un poco. Ajá. Ajá. Tanto ejercicio. Es que mucho, mucho se le hace así y así. Pero se va a ser ñecuda. Ajá. No, sí. Un desñeque de tanto. Y que era la panza haciendo eso. Ajá. Ajá. Eso sí, David. Ajá. somos gorditas, somos bonitas, son flaquitas, son bonitas, son más gorditas, son bonitas si, como sea para que no nunca a veces está a gusto, no tiene que ser así hay que amar nuestro cuerpo dice que usted está chula chulada se va a sonrojar se lo dicen ah, se lo dicen ella, ella sola se dice que está gorda, que no se que a la esposa le dice que no, que así está gordita chula mi amor vaya y la cubro oiga esta mi madre otra vez no le cuentan miren lo que me pasó por andarles contando a ustedes jajaja jajaja no pues bonito bonita bonito al mismo tiempo no pues sí eso es una importancia pues sí que el hombre lo quiera uno tal y como uno es si por eso es suficiente y lo que la gente lo vea como lo vea uno de ahí si que salga sobrando ajá porque la gente porque la gente siempre lo critica uno hay que como uno pero aquí la gente aquí es así lo mismo sí porque sí que este otra gente no es así no a veces hay gente que que no le gusta verlo bien a uno si si la misma gente si la misma gente que tiene la gente aquí ajá solo porque uno no le sabe pero a ver porque son así yo porque pues si para que se andan metiendo digo yo ajá el que nos odia pues nos odia porque quieren porque quieren nosotros aquí o no 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 este hombre y a veces hay gente que se enoja con uno porque no le gusta que uno tenga una amistad por eso que quieren que uno solo sea con ellos quizás o igual a ver si por envidia con el celo quizás me envidia de que uno tiene amistad hay que vivir nuestra vida ahora ajá porque mañana no es de nosotros ajá así es de que hay saluditos y bendiciones ahí para todos todas esas lindas personas que nos están viendo ahí saluditos y bendiciones saluditos para todos si mucha hablando de otra cosa ajá ya se lo pido diciendo ajá si ajá ya se lo pino ajá ya se lo pino que barbaridad que rápido verdad que rápido pasa el tiempo que rápido pasa el tiempo nosotros nos venimos a vivir aquí en mayo nos venimos a vivir para acá en mayo y un ciento de que honda ya de poquito hace poquito si como no ha pasado un tiempo si que bonito que esto me es aflicion el aún ajá es alegría y es aflicion a la vez ajá porque da alegría va por por la ajá y las fiestas y todo ajá eso es lo que da aflicion que hay fiestas y quiere que haya tiene que tener plato a uno sí porque son este quiero ver son este 22 23 24 25 son 4 días parejitos sí y a uno como sea a uno le dan ganas sí le dan ganas de ir porque dice uno a veces no voy a otra fiesta de la iglesia a otra fiesta así de salir porque igual no tiene visto uno porque hay que salir la hora que sea se va y las partes se van no digan si quizás si de otro modo no van a ser así pero de otro modo pero vamos voy 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 ya es Cerquita son las carreras de aquí. Sí. Ay, al otro ladito. Más ganas de dar a uno. Sí. ¿Usted cree que yo me voy a detener? ¿Aquí me voy a brincar así? Ni un solo vamos a pasar a esto. Ya vas a ver, ya voy a chapear el camino. Porque ahorita todavía está Monturo. Ya voy a chapear el camino. Miren ahí mismo. Sí, ahorita me está dejando pasar a Mino Monturo. ¿Qué pasa? Mino Ana va a chapear. No, si la voy a invitar que venga a chapear conmigo. Sí, aquí ves. Aquí quiero que chapeamos, ves. Ajá, aquí. Porque está más recto. Más recto para usted. No pasa cerco. A cambio, si se van aquí, sí. Pasa cerco. Y el cerco está bien. El tilite bien. Se raya. Yo a veces todo rayado. Ay, que ando todo rayado. De veras. Un segundo día. Ajá. Del cerco está bien. Ajá. Entonces por eso al ratito vamos a chatear ahí. Pero la voy a invitarnos. Me pongo a hacer más. A eso no quiero. A eso no quiero, dígale Marilu. Vamos a hacer cerangar. Ay no. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este video, mi gente. No se pierdan los próximos porque ya van a ver los que lo vamos a preparar. De su lado. Saluditos. Saludos. Saludos.